Hola, ¿quieres conocer todos los eventos de TechData? Te explicamos cómo encontrar toda la información que necesitas en holatechdata.com En la parte izquierda de la página web encontrarás el acceso a próximos eventos. Aparecerá una página con el calendario del mes actual y todos los eventos que se llevarán a cabo. Para buscar el que te interese, podrás filtrar por división o por fabricante. Haciendo clic sobre cada uno de los logos del fabricante, te aparecerán en el calendario los eventos de cada uno. Si quieres tener más detalles del evento que estás interesado, solo tendrás que hacer clic. Aquí encontrarás contenido sobre el evento, información de contacto, formato, lugar y hora. Si lo prefieres, puedes mantener la visualización de la agenda por eventos. Podrás filtrar tus búsquedas según la división. Recuerda, en holatechdata encontrarás toda la información que necesitas, también en nuestras redes sociales. ¡Síguenos!